Es muy lindo. Casi siempre los niños que tienen dislexia tienen una inteligencia muy alta. Sí, soy muy inteligente. Sí. No es una broma. No, no, no es una broma. Pero la ignorancia de la educación nunca se preocupó por saber qué pasaba. ¿Vem a ver, Sam? Dime una vez más. Ok. Los niños con dislexia son muy inteligentes. Pero los colegios no saben cómo enseñarles porque ellos aprenden de forma diferente. Sí, ¿verdad? Yo sé eso sobre de mí ahora. Ah, no, yo sé eso sobre mí. Yo sé eso sobre mí ahora. Yeah. Ok, voy, yo quiero decirte una historia. No es, no es triste. Es, eso me hace mi mamá llorar cuando me, me, ¿dije? Cuando le dije. Ah, ok. Ok, yo, yo, yo llevo gafas, gafas ahora con prescripción. Ah, de estigmatismo, ¿cómo se dice eso? Porque tengo estigmatismo. Porque tengo estigmatismo. Yo, yo, yo fue así. Yo, yo lo tuve siempre. Yo lo tuve. Yo lo tuve siempre. Ajá. Pero nunca, yo compré mis primeros gafas cuando tenía como 22 años. Ah. ¿Y tu mamá nunca te, nunca te, te llevó al oftalmólogo? Verdad. Yo puedo, yo puedo tratar muy fuerte, ver las letras por un segundo y yo puedo leer. Verdad, es una A. Eh, en, oh, está bien. Tú, tú puedes ver. Muy bien. Ok, ok. Entonces, toda mi vida, yo vivo así. Viví, yo viví. Yo viví así. Fast time. Ok. My God. Y cuando era adulto, yo pensé, eso es porque nunca aprendí cómo leer. Porque no, no podría ver. Yo, yeah. Entonces, cuando yo, yo. Cuando yo compré mis gafas. Y fui a mi casa y mi mamá a descubrir eso. ¿Descubrió? Mi mamá descubrió. Eso, eso. Eh, ella. Y, llora. Yo. Lloró. Lloró. Oh, man. Yeah. Uy, no. Muy triste. Es triste. Es triste. Es triste. Claro. Porque además, además tenías dislexia y no podías ver. Y no puedo ver. Doble problema. Ok. Y yo creo que el mundo cambió para ti después de que te pusiste tus gafas. Eso. Cuando yo, cuando yo, cuando yo fui. Fui. Me, yo fui entrenando. Este, este trabajo. El hombre que está en, me entrenando. ¿Mi entrenador? Mi entrenador. Está gritando. No puedes ver, Charlie. No puedes ver. Necesitas gafas. No, no, no. Yo, yo nunca llevo gafas. No necesito. Increíble lo que me estás contando. No lo puedo creer. Yo, yo manejé a cruzar los Estados Unidos. Así. Manejando. No te lo puedo creer. Yeah. Qué peligro. Qué peligro. Yeah. Yo pasé el examen de manejar. Yo pasé. Yo pasé el examen de manejar así. Porque yo puedo ver las letras por unos segundos. Y yo trato muy, muy duro. Yo puedo ver. Ahora no puedo. Porque yo llevo gafas por 20 años. Ahora. Ay. Esto que me cuentas es increíble. ¿Cómo pudiste tener el pase de conducir sin ver? ¿O cómo manejaste por Estados Unidos sin gafas? Eso. Yo siempre, yo siempre vivo, vivo así. Y nunca le gustó leer. Viví así. Y entonces, porque cuando, cuando, cuando era adulto, como en mis 20s, yo pensé, eso es porque no puedo leer. Porque era demasiado difícil leer. Claro. Además, ¿no te dolía la cabeza? Ay, 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 mi cabeza. ¿No te dolía? No. Yo siempre, siempre, yo siempre, yo siempre tenía. No, esto que me estás contando no te lo puedo creer. I don't believe it. Oh, yeah. Sí, es ese, mira, mira lo que me estás contando y a cuánta gente no le pasa lo mismo, ¿no? A cuánta. Hay muchas personas. ¿Verdad? Ok. So, cuando en mis 20s, mi, mi amigo. Be a clue, one moment. You can say, cuando en mis 20s, but it's best, cuando tenía 20 años. Cuando tenía 20 años. No sé si exactamente 20, pero. Ok, más o menos. Más o menos 20 años. Cuando tenía más o menos 20 años. So good. Mi amigo tenía una hija y cuando ella era un bebé, ellos le traje a un oftalmólogo. La llevaron a un oftalmólogo. La llevaron a un oftalmólogo. Y. O oftalmólogo. Dime. O oftalmólogo. Eso. No, oftalmólogo. No. O oftalmólogo. O oftalmólogo. O oftalmólogo. Yeah. Ellos. 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 Llevaron. Llevaron a oftalmólogo. Y. 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 Con una máquina. Un. Un bebé puede. Tener una prescripción. Yeah. Y. Y. Es. Yeah. Es increíble. Ahora incluso bebés pueden tener gafas. Desde bebés. Ok. Sí. Es. La ciencia ha avanzado muchísimo. Y ahora es más fácil. Yeah. Detectar. 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 Exacto. Yeah. El. El niño no puede mentir. Yeah. Yo puedo ver. Es una A. O no puedo oír. No puedo oír. O. Sí. Es. Afortunadamente esto ha cambiado mucho. Porque antes. Antes decían. Pobrecito ese niño. No puede. No es inteligente. Eh. Déjenlo en la casa. Eh. Pobrecito. Pobrecito. Y es. Increíble. ¿No? Como. Como los trataban. ¿No? Es. Es muy complejo. Muy difícil. Yo recuerdo con. Ese hombre que es mi. En ese momento que fue mi. Mi amigo. Es mi. Ah. Cuñado ahora. Ah. ¿Sí? Sí. Pero. Tú debes. Tú debes. Estar muy agradecido con él. Sí. Sí. Porque. Imagínate. Enseñándote algo. Y tú. No podías ver. Sí. Sí. Él fue. Grita. Me gritando. Me gritaba. Me gritaba. Él me gritaba. Ya. Sí. Pero increíble. No puedes ver. Es que. Nunca. No. Nadie. Me dijo eso. Es que no. Es que. Lo que me estás contando. es como una historia. De ficción. Sí. Es porque. Yo puedo ver. Claro. Yo puedo ver. Yo. Ah. Yo puedo ver algo. Yo puedo ver algo. Yo puedo ver algo. Los colores. Y. Yo puedo. Reconocer. 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 Reconocer cosas. Claro. Pero. Nada es claro. Claro. Para eso. Por eso son tan importantes. Las gafas. Yo tengo. Mira. Estas gafas. Díaz. Look. Cuando. Cuando. Cuando los seres humanos. Llegan a mi edad. Sí. Que ya somos. Adultos mayores. En los ojos. Nos da una. Una enfermedad que se llama. Presbicia. 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 Y entonces uno necesita usar gafas. Para leer. Porque uno no ve nada. Entonces. Son los lentes muy gruesos. Si los ves. Muy gruesos. Sí. Mira. Es como mi amigo. Mira. Es como una lupa. Exacto. Exacto. Porque si. Todas las personas de mi edad. Usan estas gafas. Que son como lupas. Amplían. Es una enfermedad de los ojos. O si no. Yo no podría leer nada. Nada. Porque no veo nada. Ya. Yo entiendo. Presbicia. 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 Así. Entonces. Afortunadamente. Va uno a los talmólogos. A los talmólogos. Y le dicen. Póngase gafas. Porque usted. Tiene presbicia. Y empieza como a los cincuenta años. Dime. La presbicia. La presbicia. Empieza. Empieza. A los cincuenta años. Esa. Cincuenta. Ok. Estoy casi. Todavía. Todavía te faltan unos años. Estoy casi allí. Y voy a necesitarlos. Sí. 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 Tengo preparado para ti. Varias cosas. Pero te mandé. Mira. Te mandé el primer cuento. Yeah. De un escritor. Latinoamericano. Ok. Premio Nobel. De literatura. ¿Me entiendes? Esa corta. Cuenta. Ese corto cuento. Corto cuento. Su nombre es. Gabriel. Gabriel. García Márquez. Gabriel. Porque pienso. Porque yo pienso. Que podemos empezar. A leer. Los dos. Perfecto. Pequeños cuentos. De literatura. Latinoamericana. Latinoamericana. Estoy muy emocionante por eso. Porque ahora veo que entiendes mucho más español. Sí. Ok. Y yo traté de mirar ese video esta mañana. Ajá. Y yo puedo entender antes y después la cuenta. Y no puedo entender la cuenta ningún. El. El cuento. El cuento. Masculino. El cuento. Pero lo vamos a leer. Now. Los dos. Los dos. Los vamos a leer. Sí. Porque es un cuento. Look. Escúchame. Chale. Leer literatura. Leer literatura. Es importante para leer o escuchar. Escuchar podcast. Ajá. Porque comprendes mejor el español. ¿Sí? Entiendes que la literatura. trabaja o escribe frases que te ayudan a mirar otra forma de entender el español. Ok. Por eso es tan importante escuchar. Creo que para ti es más fácil escuchar literatura que leerla. Pero aprendes a ver una nueva forma más difícil pero más bonita de entender español. ¿No? Y solo se puede hacer cuando hay una comprensión como la que tú ya tienes. ¿Entiendes que? Sí. Entonces por eso hoy quiero que leamos y miremos cómo te sientes escuchando un pequeño cuento de un escritor. Eso va a ayudar mucho. Yo creo que estoy en, ¿cómo se dice? La mesita intermedio. Sí. Tú estás en un punto. En un punto intermedio. ¿Sí? Sí. Pero entonces es cuando puedes empezar a entender. Ah, eso también podría ser tal cosa. Ah, qué bonita frase. Ah, usar figuras literarias. Sí. Metáforas, sí. Analogías. Entonces, ah, pero ¿es eso lo que significa? Sí. Porque es... Metáforas. Es que yo uso mucho en inglés y no puedo usar ningún en español. Entonces, no puedo ser mí mismo en español todavía. Sí, pero no, no, no puedes ser tú mismo, no. No puedo entender. No puedo entender. Yo me siento que no puedo ser yo en español. Yo. Sí, podría decirme así. Pero no siento que pueda ser yo, no. No siento que pueda comprender muy bien todavía el español. Comprender es mejor que ser yo. No siento que no puedo comprender todavía el español y no estoy cómodo. Cómodo en el sentido de que no entiendes algunas palabras. ¿Ok? Eso. Yeah. Ok. Este cuento se llama... Antes, perdón. Gabriel García Márquez es un escritor muy, muy importante en la literatura latinoamericana. Ok. Es un escritor colombiano que ganó el premio Nobel de Literatura hace muchos años y sus libros están traducidos en casi todos los idiomas. En casi todos. Inglés, francés, alemán, indú, chino, portugués. Todos los idiomas. Porque escribe muy bonito. Muy bonito. Es como un Shakespeare, algo así. Más o menos, sí. Popular como eso en todos los idiomas. En todos los idiomas. Él inventó un estilo de escribir que se llama realismo mágico. Realismo mágico. Es decir, escribe la realidad, la realidad la escribe, pero con muchas figuras en literatura. Por ejemplo, para hablar de esta flor, dice, el hermoso morado de la planta mágica que estamos viendo, donde se mueven sus pétalos. Algo así. ¿Entendés? Wow, sí. Entonces se llama realismo porque es una realidad, pero mágico. Como de hadas, como de duendes, como por lo bonito que él escribe. Este cuento es un cuento que nos hace pensar mucho, porque trabaja un tema muy complejo de la existencia humana. ¿Y dónde está? Creo que. Ok. Este cuento nos da un mensaje, porque nos da, nos habla de un tema muy complejo, muy difícil, muy triste de la vida humana. ¿Entendés? Ok. Se llama el drama del desencadenado. En inglés, I think that is the dream of the disillusioned, disillusioned, man. Disillusion, ok. Desilusión, oh, tristeza, es un drama, a dream. El drama del desencadenado, ok. El drama del desencadenado, que se arrojó a la calle desde el décimo piso. The dream of the disillusioned man who threw himself into the street from the tenth floor. Oh, horrible. Horrible, pero es un tema muy importante de hablar, ok. Dime esa oración otra vez en español. El drama del desencadenado disillusioned man que se arrojó a la calle. Que se arrojó a la calle desde el... ¿Y cómo se dice el décimo piso 10? Muy bien, desde el piso décimo. ¿Décimo? Décimo, décimo. Décimo, el piso décimo. Ok, sí, como primero, segundo, décimo. Es, exacto, exacto. Porque hay números ordinales y números cardinales. Uno, dos, tres, cuatro. O primero, segundo, tercero, cuarto. Este es un hombre que se arrojó desde el décimo piso. Décimo piso. Ok. Y a medida, a medida que caía, iba viendo a través de las ventanas, en inglés. Entonces, a medida que caía, iba viendo a través de las ventanas, la intimidad de sus vecinos. Entonces, dice, Vecinos, ¿ok? Sí. Entonces, te lo explico, te lo leo en español. El drama del desencadenado, que se arrojó a la calle, desde el décimo piso. Y a medida que caía, a medida que caía, iba viendo a través de las ventanas, la intimidad de sus vecinos. La intimidad de sus vecinos. Ajá, la intimidad de sus vecinos. ¿Intimidad por él o intimidad por sus vecinos? No, de los otros personas, de los otros personas que vivían en los otros pisos, en los otros pisos. A medida que caía, por las ventanas, él veía lo que pasaba con sus vecinos. La intimidad de sus vecinos. ¿Ok? Las pequeñas tragedias. Las pequeñas. Las pequeñas tragedias domésticas. Las pequeñas tragedias domésticas. Tragedias. 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 Por ejemplo. Las pequeñas. Tragedias domésticas. ¿Ok? Él veía. Cuando iba cayendo. ¿De qué? Los amores furtivos. Amores furtivos. Amores furtivos. Y furtive love. Y furtive love. Furtivos. Furtivos es furtive en inglés aquí. O sea, como él iba cayendo del décimo piso y miraba en un piso la familia comiendo, por ejemplo, ¿no? En el comedor. Y bajaba más y veía dos enamorados besándose, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? ¿Y ok? Amores furtivos. Los breves instantes de felicidad. The brave moment of happiness. Sí. Dime en español otra vez. Los breves instantes de felicidad. Los breves instantes de felicidad. Instantes. 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 Something like. Instances. Sí. Eso. Momentos. Momentos. Breves. Momentos. Breves momentos de felicidad. De felicidad. Ok. Muy bien. Cuyas noticias no habían llegado nunca hasta la escalera común. Lucas. Because of this is very important to read literature. Mira lo que dice. Los breves instantes de felicidad. Cuyas noticias no habían llegado nunca hasta la escalera común. Who knew they had never reached the common stairway. ¿Ok? Son sin la que todo lo que pasa en un edificio, ¿no? La familia, los novios, las peleas, la señora estudiando con el niño, mirando televisión toda la familia. Todo lo que pasa, imagínate uno cayendo de un edificio y mirando todos los pisos porque alcanzaba a mirar cuando iba cayendo todo lo que pasaba, ¿no? En la vida de ese edificio, la gente de cada piso, todo lo que estaba él mirando, ¿no? Entonces, y que muchas veces, pues, uno no ve porque no se está comentando, ¿no? Sino que él lo vio porque iba cayendo. Entonces, por eso García Márquez escribe noticias que nunca se comentaban diariamente. ¿Ok? Que el niño llegó, que la mamá está mal y enferma, que la abuelita llevó un ponqué, que están viendo televisión, que están comiendo, que están peleando. Todo lo que pasa en la vida cotidiana, ¿no? Sí, él miró vida. Cosas buenas y cosas malas. Es que pasan en un edificio de 10 pisos, ¿no? En cada piso hay una familia y pasan cosas en esa familia, ¿ok? De modo que en el instante de reventarse contra el pavimento, ¿y dónde está? Sí. Yo entiendo, pero no sé las palabras. So that at the moment of collapsing against the pavement of the street, cuando llegó y cayó al piso, bajó, bajó y ¡pum! Entonces, se murió, se estrelló, ¿ok? Sí. Él murió. En el pavimento de la calle había cambiado por completo su concepción del mundo. Look. Por supuesto, en este momento. Claro. Bueno, ya. Entonces, en el momento de colapsar contra el pavimento de la calle, él había cambiado completamente su concepción del mundo. Sí, cuando fue demasiado tarde. Muy bien. Ya había llegado a la conclusión que aquella vida que abandonaba para siempre, por la puerta, valía la pena ser vivida. Entonces, en español. De modo que al intentar que en el instante de reventarse, de caer, de morir contra el pavimento de la calle, había cambiado. Y había llegado a la conclusión, a una conclusión de que aquella vida, de que aquella vida que siempre, siempre, de que aquella vida que abandonaba para siempre, por la puerta falsa, o sea, suicidándose. Puerta falsa significa ahí, tirándose por el décimo piso, valía la pena ser vivida. Sí, vale la pena ser vivida. Ok. Que siento, Charlie. Creo que el suicidio en español, suicidio, ¿you understand suicidio? Sí, suicidio es increíble y triste y afecta a todo el mundo. Creo que cuando una persona decide suicidarse, rompió la realidad. No sabe lo que está haciendo, ¿me entiendes? Don't understand what happened with his life, with her life, because they don't know what happened. They are very tired, they are very crazy. I don't know what happened with the people. But I think that all the time that the people suicidio, ¿cómo se dice suicidio en inglés? Suicide. Suicide, it's because they don't know what happened with her life, and do it that thing, that very bad thing. Ellos se sientan perdidos. Yeah, perdidos. Creo que no saben, no saben qué están haciendo, o sea, no entienden qué están haciendo, o sea, están en un estado muy profundo de depresión, depresión, they have very, very depresión, and don't want to live because of that, it's very, la depresión es un sentimiento humano muy doloroso. No sé si tú has tenido algún momento en tu vida de depresión. Creo que todos en cualquier momento de la vida la hemos sentido donde uno dice, no quiero vivir, no quiero comer, no quiero que me hablen. Se encierra uno como en un cuarto, como oscuro, como triste, ¿sí? Y es cuando toma decisiones equivocadas, ¿sí? Este cuento es muy, muy pequeño, pero nos hace pensar, ¿sí? En la tragedia de la persona que toma la decisión de suicidarse. Creo que cuando lo hacen, se arrepienten, ¿y understand? Arrepienten. Me pregunto si esa pasa cada vez, cada vez. Yo creo que sí. Cuando es demasiado tarde. Yeah, como aquí en este cuento tan lindo y tan pequeño, que cuando dice que, el cuento termina diciendo, dice así, Llegó a la conclusión que aquella vida que abandonaba, ¿sí? Aquella vida que abandonaba, valía la pena ser vivida. Valía pena. La pena ser vivida. Valía la pena ser vivida. It was war believing. Valía la pena ser vivida. Porque the life that he was abandoning forever through the back door, o sea, en el pensamiento, it was war believing. Valía la pena ser vivida. Valía la pena. Valía la pena. Valía la pena vivirla. Es decir, yo no sé si a ti te ha pasado, a mí sí. Hay momentos en que uno está desilusionado. You understand, desilusionado. Never know. Algunos momentos, algunos momentos en que uno está desilusionado, aburrido, deprimido. Está triste. Y dice, pero la vida es muy difícil. The life is very difficult to live. The life is very difficult to live. All the time, pasan cosas. Sí, nosotros tenemos que trabajar juntos, porque todo el mundo está en un tiempo difícil. Claro, claro. Bueno, el problema es que uno tiene que hablar lo que siente. Es un problema mío. No me gusta preguntar ayuda. No me gusta pedir. Pedir. No me gusta pedir. Pero creo que eso no es bueno para ti. Porque tú te metes ahí todos los pensamientos adentro, adentro, y sufres, sufres. Es mi vida ahora mismo, María. Esta es una cuenta muy importante. ¿En serio? No lo crees. Sí. Porque yo pienso que tú eres muy tranquilo y muy feliz. Eso manifiestas. Yo debo ser feliz y... Y no lo soy. No lo soy. Ok. No lo soy suficiente tiempo. Ok, ok. Por algo, because of this, I think, I don't know what I read with you this little chart. I don't know why, but I think that you can think about that. Wow. Sí. Porque, es decir, hay que aprender a vivir en el ahora. You have to live in the now. No in the future, ni in the past. Ok. Si alguien está asustado siempre, él está viviendo en el pasado. Yeah. Yeah. No. Es el puesto. Si alguien está asustando siempre, él está viviendo en el futuro. Ok. Asustado, sí. Si alguien siempre tiene molesto, eso. Está molesto. Si siempre está molesto. Si alguien siempre tiene molesto, él está viviendo en el pasado. Ok. Ok. You try to say to me, si tú vives en el pasado, estás molesto, tienes culpas, recuerdos malos. Si vives en el futuro, ¿qué pasará? Yo no voy a poder. Tengo miedo. ¿Qué pasa? Tengo miedo. Está en el futuro. Si estás tranquilo, tú puedes vivir en este momento. Tenemos, tenemos que aprender a vivir en este momento, en el ahora, para no sufrir. Porque mira, dice un refrán. Yo escuché esta mañana. El pasado ya pasó. ¿Cómo? Yo escuché esta mañana. Ok. Ok. Es yo. Yo vivo en el futuro y en mi pasado. Y estoy faltando hoy. Es muy malo hacer esto. Porque mira, el pasado no existe. ¿Verdad? Se fue. Se fue. El futuro tampoco. Puedes cambiarlo. No existe. No, tú no sabes qué va a pasar. Solamente puedes estar en el ahora, en el presente. Pero es difícil, Charlie. Yo también siento eso. Es muy difícil hacer esto. Es difícil porque ellos dicen que ahora que estás, que eres un adulto, tienes que pensar del futuro. No puedes prestar todo tu dinero hoy. No puedes gastar todo tu dinero hoy. Necesito ahorrar por el futuro. Entonces siempre estás pensando del futuro. Ok. ¿Voy a tener suficiente dinero? ¿Puedo vivir cuando más viejo? No vale la pena. No vale la pena. No es importante pensar sobre eso porque es muy malo para ti y para mí. Todos los seres humanos, todo el tiempo estamos pensando en el futuro. Y llenos de tristeza y de dolor por el pasado. Ay, mi mamá me dijo, mi mamá me hizo, no sé qué. Ay, qué va a pasar. No tengo dinero. Tengo que trabajar más. Tengo que ahorrar. Porque con qué voy a pagar mi casa nueva. No. No vale la pena, Charlie. Sí. Y estamos faltando al presente. Es cuando todo está pasando. En presente. Yo tengo una esposa muy linda y divertida. Listo. Y familia. Ok. O uno pensando, uy, me voy a volver viejo. Y no voy a poder tener dinero. Uy, no puedo cambiar mi carro. No. Es importante, pero no es todo tu vida. No es, tienes que. No es lo más importante de tu vida. No es lo más importante. Porque este cuento te lo demostró. Este cuento te lo demostró. Un hombre muy lleno de problemas se tira por un edificio del décimo piso y mira lo que ve. Todo lo que pasa en cada piso. Las familias, los niños, la gente, los problemas, las alegrías. Y al final dice, no puedo devolverme. Me morí. Morí. Y dijo. Él vivía personas viviendo en el presente. En el presente. So good, so good. Muy bien. Y dijo, vale la pena vivir la vida. Pero ya no, ya no podía devolverse. It's very difficult to do it for him because se tiró por el edificio. No hay nada que hacer. Se murió. He died. No puedes cambiar tu mentira en este momento. No hay nada que hacer. Ya no puede parar y decir, mejor me devuelvo. No, no se puede. Por eso es tan importante pensar en el ahora y estar lo más tranquilo posible. Este pequeño cuento. Gracias, María. Fue divertido. Este es un cuento muy bonito porque lo hace a uno pensar, reflexionar. About the life. About the life. Y que tú debes hablar tus problemas con tu esposa. No importa. Tienes que hablarlos. Para, aquí se dice, desembuchar. Para sacar todos esos pensamientos que te tienen triste. Porque cuando uno habla con una persona que a uno lo quiere, uno puede desahogarse. O sea, puede volver a respirar. ¿Undestán? Es verdad. Este es el primer cuento. El primer cuento que leemos. Es increíble. Un cuento tan corto. Es muy profundo. Es muy profundo. Y es muy lindo, además, ¿no? Porque nos hace pensar. Pensar muchísimo. No quiero tomar demasiado tu tiempo. Ok. Gracias. No es por el lema, pero estoy muy feliz de que ya vas entendiendo más temas de español que muestran. Por eso la literatura es tan bonita. Y tú no tienes que leerla. Afortunadamente existen los podcasts. Podcast. Sí, sí, sí. Ok. Que tengas una feliz noche. Tu comida costosa. Y tú también. Disfruta hoy con tus estudiantes. Gracias. Abrazo. Abrazos. Bye, bye. Bye, bye. Chao. Chao. Chao.